Ay, hermanita, Floriput no es tan lindo. El otro día me invitó a salir y me dijo cosas tan lindas. Me compró una florcita, paseamos... Esa es mi remera. Se dice polera. ¿Me está escuchando? Sí. A ver qué dije. Eh... Messi, pedazo de hermana que me gastó. Sácate mi remera, pendeja, dale. Que no es remera, es polera. Y tú sácate mi pantalón entonces. Fuck. Chicas, ¿quién lava los platos? Micaela. Yo no lavé ayer. Eh, yo lavé la ropa. Y yo no invié el piso. No me importa, Mica. Lava la luz, no soy floja. Lava los platos porque te rompo la cabeza. Así te lo digo, tómate la... Lava los platos porque te rompo la cabeza. Lava los platos porque te rompo la cabeza. Nada más. No me importa, pásame la compu. No. Pero, Mica. Le voy a decir a mamá. ¡Mamá! Pero toma, toma. Métetela en el culo, en el culo. Métetela. Ew, pendeja de mierda. ¿Dónde está la remera de Justin, eh? Y dale con remera que no es remera, es polera. No está ni con tu Justin. Yo sé que me la escondiste en algún lado, boluda. No sé si hija de puta, dale. Mica, deja de huevearme, ándate la chucha. Chucha, chucha. Te escuchás cuando hablas chucha. ¿Qué es eso? Aprende a hablar, boluda. Aprende a hablar tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso de yo? Es yo. ¿Qué es eso de lluvia? Es lluvia. ¿Sabes qué? Te voy a acusar con mamá. Le voy a decir a mamá. Sí. Acúsame, po. Acúsame, po. Y la empanada es de Chile. Es de Argentina. Es de Argentina, papá. La empanada es de Argentina. Es de Chile. Es de Chile. ¿Qué estás diciendo, pelotudeza? Vení que te cago trompada. Dije que es de Argentina, pelotuda. Es de Argentina. Déjate, mierda. ¿Se pueden callar un poco, por favor? Sí, no, viste. Estela, es el tema de mis hijas. Eso es lo que pasa cuando salís con una argentina o después salís con un chileno. No, terrible. Ay, mi panqueque, qué rico. Mi, mi panqueque. ¡Mica! Mica, te comiste mi panqueque con manjar. Se dice dulce de leche, boluda. Que no me importa cómo se dice, weón. Te lo comiste. Che, hermanita. Hermanita de mi corazón. Cosita, hermosa. Me prestaste suyo. No. Vale, boluda, por favor. No. No seas garca, boluda. Que no, Mica. Mica. Mica, sale de ahí, weón. No. Che, boluda. Escúchame. Ahora voy a salir con Tayel. ¿Sí? Cubrime con mamá. ¿Sale? No, no, Mica, voy a salir también. Vale, boluda, cubrime. Cubrime, cubrime o le digo a mamá que te rataste ayer. ¿Eh? Ah, estamos con esa. Bueno, si tú le dices, yo le voy a decir que vas a salir con Tayel. Mica, me patearon, digo, me terminaron, Floripundo. ¿De vuelta con ese pibe? Sí. Vení, vení, vení. Ya está, ya está, no llores. Yo te dije que era un banana ese pibe. ¿Qué banana? Como ahuegonado, algo así. Bueno, no llores, no llores. Pero vos te merecés a alguien mejor, boluda. Hay un montón de chicos afuera, ¿no es? Además... ¿Este es mi buzo? Hola, YouTube. Es la que no lo hace antes. Esa es la tisita. Hola, YouTube. Ahí va, yo me lo hice. Como sabrán, no da cuenta, estoy con una pitada muy especial. Ella es Igui, de Chile, de Chile. Oye, Po, me peinaron ayer, Po. Esa es tu frase. Cachay, cachay, hola, loco. Cachay, ¿lo que te quiero decir? Ah, sí, muy bien. Che, diste, boludo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Hacía mucho que no hacía sketch. Hicimos otro sketch en el canal de Ibi. Les dejo el link en la descripción. Vayan porque está súper entretenido, de verdad. Está muy chistoso. ¿Cómo es el título? Sorpresa, Po. Nada, espero les haya gustado. Comenten de dónde son las empanadas. Si de Argentina, de Argentina, acá a este lado. Si de Argentina o de Chile. De Chile. De Argentina, boluda. De Chile, creo. Bueno, comenten que lo estamos leyendo. Lo googleamos, no lo encontramos. Lo vamos a leer. A todo esto, a esto, igual es paz y amor. Es solamente un chiste. Obvio. Lo llevamos súper bien. Me encanta a mí que es un amor. ¿Cómo dices? Más, músh, no. Músh, músh. ¿Cómo es? ¿Qué cosa? ¿Eres un tierno como ella? Ah, más chú. La que inventa. Más chú. Público de mí que ustedes son. Más chú. Bueno, YouTube espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, YouTube!